Somos Foodmas, tu canal. Pelota que va cayendo, territorio argentino. La pelota en el segundo rebote venía por allí. Hay mucho tiempo por delante, mucho para trabajar. Se le acomoda el partido a la selección argentina. Desde atrás aparece Barrios, vamos a remoliarse a Santo Corré. Se apoya, abre la pelota a Barrios. El balón por el costado para que venga Muñoz. El balón en su pase, tocan para Barrios. Y Barrios otra vez para Jerry. Muy bien lo chenso, metió para Nico. Nico González recupera con lucida. Gana Jerry en las alturas, cae para Barrios. Se acomoda Barrios, se apoya en Davinson. Mueve el balón por abajo. Empieza la distribución, el balón cayendo para Cuellar. No progresa Colombia, toca simplemente en la zona. No puede salir, buena estructura. Valentina ahora sí busca para... Se escapa, de Nico mete el balón para Barrios. El balón de primera, Borre que tocó. Hay un rebote, viene Díaz, choca bien con Messi. Sabe que no puede salir, termina golpeando Messi. Ah no, los yetzos golpeando a Barrios. Hay un buen trabajo de Barrios en la mitad de la cancha, como siempre. No es tratar de crear peligro. Pero cuídate que en una de esas te puedo contragolpear. El balón por abajo, Barrios se lo regresa. Para ver si logra tener un mano a mano. Barrios mete el cuerpo, cayó Lucho. Recibid la pelota, viene Cuadrado, se apoya Barrios. Viene Messi a marcar. Bien, le sacó la pelota, vuelve a caerle a Barrios. Se apoya. Cae para Cuadrado, Cuadrado juega de primero, recibió castigo. Le pegaron fuerte abajo. Taglepito dice que no le pegó. El balón de Barrios jugó de primera. Centro, pelota, arriba. Atacaba Cuellar. Zona de rebote, le cae para Barrios. Sacó el rebote. Pelota en el palo y afuera. Ay, 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 tampoco hay suerte. Pelota metida para que intente. Por allí Lautaro Martínez favorece el rebote. Ah, Barrios. Por arriba. Termina ganando bien Guido Rodríguez. A eso lo metieron, a ganar esos duelos. Buen ante... Bueno, señoras y señores, va moviendo la pelota por abajo. Viene Barrios. ¿Quién se destapa? Barrios. Nadie se destapa a Barrios. Tiene que hacer un pase de apoyo. Perseguido hasta allí. Corpeciela, la pelota servida ahora para Barrios. Buena pelota. Va a sacar de manos desde la banda izquierda. Viene Taglea Fico. Se corrió muy bien Wilmer Barrios. Recupera, va metiendo. Los argentinos también se equivoca. La selección argentina. Nadie es perfecto. La pelota la tiene Barrios. Qué lucha. Tocó. Busca reacciones. Señoras y señores, se mueve la pelota. En la pantalla de DirecTV Sports. Se viene Fabra. Desde atrás tocando la pelota para Wilmer Barrios. Sale la selección Colombia. Renovada. Lo más rápido posible. Empatar. Señoras y señores, el balón por el costado. Viene jugando la pelota Barrios. Esta versión nueva de rueda. Rápido. A cambiar. Lo que no funciona. Cardona. Por abajo. Barrios. Rápidamente tiene que cerrar Colombia. Metiendo en un arco a la selección argentina. Haciéndolo pasar mal. La tiene Cardona. Ejecuta ahí rápidamente Nico González. Encontró a Barrios. Barrios mete entre línea. Llegó Lucho. Lucho Díaz. Entregó otra vez para Barrios. Se va acercando. Zona de gestación. Jerry se enoja un poquito. Cardona va a abrir por banda derecha. Jugado. No metió bien el pie Muñoz para poder hacer una recuperación plena. Cae para Barrios. Y Muñoz la quiere asegurar. Upa, qué peligro. Casi la gana de Paul cayó para Barrios. Y sale Colombia. Y mete la pelota para Díaz. ¿Qué pasó de largo? Es el killer Duván Zapasa. Gracias, Profe. Martínez autorizado. Tierra derecha. Buscando arriba. La está midiendo Lautaro Martínez. Viene Dávila. Se lo mueve. Primero bien Barrios. Sacar de manos. Messi lo hace muy bien. Se quitó de encima. Muy mal barrio. Lo persigue desde atrás para sacarle la pelota. Esta táctica ofensiva de Colombia. Quien marca a Jerry Minaes. Gonzalo Montiel. Mina le lleva 19 centímetros de estatura. Bueno, aprovechar. Inhibrio. Pelota recuperada para Ordi María. Lautaro le cayó otra vez al pideón. Fijo de Rodríguez. Mete por abajo la pelota para Di María. Que con una quiso escapar. De Wilmar Barrios. Pero allí, ahí cobran. Para pasar por ahí cobran. Barrios. Para lesión. La pelota la tiene Cardona. Reinicia Colombia. Qué bien se movió Cardona. Cómo rompió. Lograron un centro peligroso. Viene Barrios. Ahí es terrible. La pelota. Salió David. La pelota para el arco. La tiene Di María. Di María tocó por abajo. La terminó sacando el arquero. Di María le pega muy mal. Señoras y señores. Wilmar Barrios. Entrega por abajo. Messi con el control. Se quitó de encima. Wilmar Barrios. Lo peor en Argentina. Quiere seguir jugando. A cada viso. Se tira al piso. Tremendo recorte. La pelota que va cayendo. La meten ahora limpia para Charay. A Di María. Pasa mal Colombia. Un momento difícil. Messi fuerte abajo. Otra falta más. Cuidado con Barrios. Cuidado con Barrios. Ahí pero por lo menos acá en Brasil. Qué bien. Cardona. Suelto. Viene desde atrás cuadrado. Le quiere hacer la falta a Messi. Sigue Messi. Sigue Messi. Muy bien abajo. Barrios. Fue falta. Bueno, los argentinos piden amarilla. Barrios dice que no fue falta. La quiero ver. Cambiante va Messi. Saca el remate. Pelota en la barrera. Viene Di María. Limpia el camino. Viene Di María. Bien Barrios. El balón para Di María. Logró recuperar. Pelota recuperada por Argentina. Viene Messi. Se le enreda allí. En un tal Wilmar Barrios. Que se hace respetar. Y saca su equipo. Y sigue corriendo. Y la entrega para Cardona.